Que es el frío que hace en este país, ¿verdad? Los granos van a hacer un esfuerzo extra para madurarse Van a durar más tiempos pegados a la rama Y al final van a ser más pesados Van a resistir las altas temperaturas del horno Y si todos están parejitos Lo más lindo parejito Qué cosa más bella Pero, ¿qué pasa? El café que nace en la bajura es muy frágil, es poroso Se puede quebrar Si se quiebra, se quema Y si se quema, sabe amargo Y el amargor es malísimo para el café Y para el carácter de las personas Otra cosa muy importante Es el tipo de suelos que usted siempre Donde siempre el café Aquí tenemos suelos volcánicos, ¿verdad? Muy ricos en minerales